Otro puesto y que está séptimo, recuerden que estaba cuarto cuando por un toque se retrasó Y lo tenemos a Alveroni Si señor Auto número 39 en la zona de Banquina En plena recta Fontana, relojeando el espejo porque en la succión ya se metió Ariel Micheleto, ya ha quedado un poco más atrás y por ahora esperando A ver que puede pasar en la segunda mitad de la carrera y hablo de Fran Etovich Por ahora expectante, el piloto de Venado Tuerto, aquí está la reiteración Uy, casi lo vuelca, tremendo Tremendo lo que sucedió con Alveroni, se enganchó Tremendo parecía el rayo McQueen Parecía McQueen, pero no, McQueen soy yo Dice Fontana y Melillo no va más A un costado ha quedado Melillo y por eso sale el auto de seguridad Lo quiero ver de nuevo, lo quiero ver de nuevo Tremendo lo que ha pasado con Alveroni Exactamente, y creo que Melillo estaba justamente en esa maniobra En la maniobra entre ambos Y bueno, hemos visto algún zafar de maniobras complicadas Primero fue Bucci Y ahora es esto Con el auto Melillo Claro Y justo viene, ahí Y una acrobacia Una acrobacia en el turismo nacional para volver a estar con las cuatro ruedas en la banquina Una situación que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!